Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Libre, libre para expresar, lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.